Música 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 Hola ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te vas? Bueno, loco Tengo un Pipe Rigatti 56 Líbera Estás faltando Dimeo ¿Para vos? Sí, para nosotros ¿Este loco de confianza? Un nuevo Recién traído, mirá 56, ¿sabes lo que son 56 balazos de estos? Pipe Rigatti Panderita, tiene color, mirá ¿Es buena esa pasta? La propia, es bueno Si esta no llega a ser bueno, te rompemos todo Alú, güey Joya Joya Arriba esos Wendy's propios Loco, un placer Encantado Chau, amigo Chau, cantina Chau, chau 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 ¡Gracias!